fuerte abrazo, te deseo un año próspero, de mucha salud, amor, sobre todo amor en tiempos de la 4T, que últimamente ya es difícil de encontrar en el bando opositor, así que por eso lo vamos a mencionar del lado de la 4T. Querido Jairo, bienvenido, ¿cómo estás? Bonito inicio de año y de semana. No te escuchamos, querido Jairo. Perdóname, perdón, me faltó el botón. Falta el botón, iniciando la censura, se nos cayó el micrófono. Censura, censura, como dice Marco Cortés. ¿Cómo estás, maestro? Pues, pues, consternado, consternado, porque no puedo creer, no puedo creer que Xochitl Galvez y sus 80 asesores no den una. O sea, no puedo creer que no puedan rellenar un pavo. O sea, ¿qué diría mi abuelita, no? ¿Cómo esa señora hace eso con el pavo así? Lo estaba, lo estaba rematando. ¿Qué es esto? ¿El resplandor? No, una cosa terrible, todo lo que está ocurriendo, que no sea capaz de aprenderse cuatro líneas. Cuatro líneas. Que tenga que leer, además, la base, se le va un ojo para un lado, se le va un ojo para el otro. Entonces, todo, todo mal en ese sentido. La oposición, absolutamente, ya, ya, yo creo que ya, ya hace falta ya un psiquiatra, amigo. Porque, por un lado, Dante Delgado, haciéndose pasar por el Doctor Visterio, parece el villano de Roger Rabbit, ¿no? Y luego para presentar al niño Yagui. O sea, ese niño Yagui se ve que yo quiero ir donde, donde vas con su cirujano, porque ese niño Yagui ya debe tener como 80 nietos. Y ahora, y ahora sale así muy, muy resplandeciente, bajando de una nave espacial. Todo mal, o sea, de veras, no hay nadie que les diga nada, alguien que lo regañe, ¿no? Algo, algo, no hay, no hay nada, un asumo de sensatez, una idea clara, un pensamiento prístico, ¿no? No hay, entonces, van de ridículo en ridículo, de veras, me sorprende mucho que no haya nadie, nadie, nadie que diga, o sea, Marco Cortés, yo lo correría ahorita. ¿Sabes qué? ¡Sáquese perro! O sea, no sirve de nada, nadie, nadie ahí funciona, empezando por la candidata, por supuesto. Pero tú, lo demás, es absolutamente absurdo, chueco, contraproducente, es producto de, de veras, pues nada más de la ocurrencia, de la ocurrencia, ¿no? Entonces, todo es mentira, mentira, mentira. Y ya, bueno, ok, ya, bueno, explícame por qué. No, o sea, ya no basta con decir, esto es mentira. Y tú eres demasiado joven, mi querido maestro, y mucha gente que nos ve seguramente también. Pero en los viejos tiempos, amigos, había un programa que se llamaba algo así como La Bruja Escaldufa. Entonces, estaba una persona, una, ya sabes, una, una bruja con su caldero, hirviendo, en una cueva, ¿no? Así todo, una onda, así era. A lo mejor solo me acuerdo yo, pero bueno, así era. Y el chiste es que contaba historias donde ella siempre hacía la maldad, destruía vidas y todo, pero al final siempre decía, mentira, mentira, mentira. Así está la doña, la doña Xochitl Gales. Y no es mejor en ningún lado, Kinky Telles levantando falsos, mentiras. Bueno, el gasolinazo. O sea, puras cosas como, puras cosas vintage como de, de mil novecientos, este, de mil novecientos noventa y seis, ¿no? Entonces, creo que ya es momento de que, de veras, si quieren ganar, aunque sea un mendrugo de pan, un mendrugo de, 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 de voto, pues van a tener que correr a todos. Yo, yo, digamos, yo, si fuera, si estuve a mil novecientos, córrelos. Oiga, pero, córrelos, córrelos, ya no los quiero ver. Si fuera Claudio 3X González, pero ese pobre tendría que correrse a sí mismo por principio. Es el peor líder en la historia de la derecha, de todas las derechas del mundo mundial. Entonces, no hay salida, amigo. No hay salida. ¿Estás de acuerdo que iniciar con una carta el año puede ser seductor? No, digo, también depende, depende mucho de quién te la envíe, ¿no? Depende mucho de quién te la envíe. A mí me mandaron una a los de Coppel. En este caso, la autora de esta, de este artefacto literario que estoy a punto de leerte es Guadalupe Loez. ¡No, no, no! ¡Guadalupe! Y el destinatario, el medio, es todavía mejor. Reforma, ¿no? Y es una carta a Xochitl. A lo mejor tú ya la leíste, para quien no... Es, es lúgubre. Y dice lo siguiente. Querida Xochitl, ¿no? Porque, pues, pasarán los años, pero aún así... Desde yo ponerme así. Con querida. Desde hace algún tiempo te quiero escribir una carta para decirte de todo corazón que tu campaña para la presidencia de la República me parece muy lejos de las expectativas que nos habíamos hecho tus seguidores desde que te confirmaron como candidata del Frente Amplio. Las encuestas más recientes señalan a Claudia con el 64% de preferencias contra un pobre 30% por parte de tu candidatura. Por más que estén amañadas, la diferencia es enorme. Esto me deprime, Xochitl. Me siento perdedora e ingenua. Confieso que me hice, como miles de mexicanos, muchas esperanzas. ¡Qué decepción y qué frustración! ¿Qué sucede? ¿Por qué ya no me inspiras como candidata vencedora? ¿Será mi ingenuidad, mi estado de ánimo o una realidad objetiva? Mis amigas y conocidas que odian y desprecian al régimen actual están igualmente, y así lo dice, encabronadas porque ya no ven la luz al final del túnel. Mis amigas, las niñas bien, de Polanco, Polanquito, Santa Fe y varios más. Sí, exactamente. No sabes cómo te apoyé y con qué entusiasmo, con textos y pláticas con amigas, asegurándoles que eras nuestra única esperanza. Ahora ya ni hablo de ti en las sobremesas, ni cuando comento las próximas elecciones. Ando de capa caída, ya ni quiero leer los periódicos. Permíteme decirte que ya no eres la misma que cuando López Obrador se negó a abrirte la puerta de Palacio. Tu campaña es gris, sin creatividad, ni chiste. Ahora pareces como una ciudadana enojada, pero nada más. Ya no eres tan chistosa. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. ¿Tú me saco chistosa? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Mira, aquí voy a poner, mira, fíjate, te voy a poner. ¿Tú es neta? ¿Tú es neta? ¿Tú es neta? Pues sí, tal cual. Ya no eres chistosa, ni ocurriente, ni mucho menos combativa. En fin, tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Tu carisma, que era tu principal atractivo, ya no tiene frescura. Aparecer ante las cámaras o en videos tan seria. Eres muy repetitiva. Por favor, cambia de asesores, Xochitl. Te están haciendo perder mucho terreno. Atentamente, Guadalupe Loesa. Mira que iniciaron el año fuerte, porque para que se estén pegando así de fuerte internamente, Jairo, eso aquí en China se llama hemorragia. ¿Cómo ves? Sí, mira, bueno, tampoco vamos a acusar a Lupita Loesa de ser una gran especialista, una politóloga de gran dimensión. Pero sí refleja el malestar de una sociedad, pues de la alta sociedad mexicana, ¿no? Ella se mide siempre con las señoras de Polanco, con la gente de Santa Fe, con la gente de San Ángel. Ese es su territorio y lo conoce bien. El libro de las niñas bien, pues así lo explica. Y todo lo que ha escrito alrededor de todo eso, pues sí, ¿no? Son gente bien, con la gente de billete, la gente con poder, ¿no? Que en efecto están viendo esto. Por más que diga Xochitl, es que me están robando, es que el otro día dijo, no, es que está gastando más, Claudia, que yo ya aline le dijo, perdón. Aquí está, usted ha gastado 25 millones de pesos más. Entonces, y así, la serie de falsedades, de mentiras que ella ha soltado desde el primer momento, ¿eh? La historia de las gelatinas, como bien sabemos, es imposible. Imposible, imposible. O sea, que una sola niña se sienta a las gelatinas diarias. ¿Cuánto pesa cada el costal de azúcar, el costal de grenetina? Eh, da, 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 hacerlo, llevarlo, cargarlo, ponerlo en esas cajitas. O sea, es imposible. ¿Diario? Perdón. Pues ni que fuera. Así que, que ni el santo, ni el santo, el cavernario, ni Bulldemon, ni Bulldemon, ni Bulldog podían hacer eso. Y todo ha sido mentira tras mentira, destruyendo la idea que ella se había fabricado desde que llegó con Fox. O sea, la señora Cotorra, ¿no? Ella encarnaba, digamos, el viejo mito de la chica alborotada, ¿no? Y está bien, tenía ese chiste, la que gritaba cuando perdía el Cruz Azul, la que apostaba por cualquier tontería, ¿no? Tiene una cierta gracia, hay que reconocerlo, pero ahora, digamos, era auténtica. Pero ya no, ya no lo es, porque no es lo mismo estar de quedar bien y cotorreando en los restaurantes que estar en campaña, frente a las personas, viéndolos de frente, diciéndoles cosas que no van a ocurrir, ¿no? La diferencia es abismal, o sea, de verdad, yo digo, si yo fuera Lupita Loaesa, que por suerte no lo soy, ¿no? Que además, la verdad, Lupita Loaesa arriesgó, digamos, su poquísimo capital político cuando dijo, No, es que ya llegó, ya llegó la Virgen de Guadalupe. Entonces, y todo el mundo vomitaba, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe, pues también le mandó un rayo y todo. Entonces, es una, es una lectura harto, harto pasguata, la de, la, la que hace, no solo Xochitl, lo que están alrededor, ¿no? Denise Merker se ha cansado de decir que ya cambien. Denise Dreser, pues ya, bueno, ya se le va el patín vengacho, todo es culpa de los extraterrestres y de AMLO, entonces ya se la perdimos. Pero vemos a todos estos intelectuales ya chafas, ¿no? De modés, superados, Aguilar Camín, Krause, todos es Crespo, ¿no? Tratando de defender algo que no tiene nada, no tiene sustancia, porque no hay un plan, no hay una idea. No, el plan es acabar con lo que está, ¿no? Porque es horrible y porque esto es Venezuela. Ni siquiera han podido demostrar que esto es Venezuela. O sea, yo, yo he buscado arepas, te lo, te lo juro, que no las encuentro. Entonces, estamos ante la debacle. Yo creo que es la peor campaña en la historia de todas las campañas, incluyendo las de Marcello. O sea, junto a esta, la de Marcello, bueno, era la de Kennedy. Entonces, temo que, temo que estamos ante, pues, un personaje que a su alrededor no encontró nadie que le escuchara. Y no hubo nadie que le dijera, mi reina, te estás pasando de lanza, ¿para qué te quitas el huipil? Lo único que te identifica en la vida es el huipil. Y ya la pusieron como ñora de Polanco. Y luego... No, 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 es que has de cuenta que es un cosplay de Hillary Clinton, ¿no? Sí, no, claro. Pero, perdón, Hillary Clinton tiene 800 doctorados. Ella estuvo en la Casa Blanca. Y perdió, bueno, perdió con quien perdió, pero bueno. Pero luego su cocina de 8 millones de dólares. Es un insulto. Es un insulto. O sea, no puede ser... Está bien, fue tu gusto, tú es tu dinero. Pues, vendiste más pisos de los que debías. Está bien. Pero no lo muestres, ¿no? Entonces ha hecho todo lo posible por autodestruirse. Y, y... Y la verdad a mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque ese personaje ya se cayó. Y ya no se va a levantar nunca. Y, oye, ojalá no lo perdamos para siempre. Porque no, no aportó nada, no generó nada, ni ninguna empatía al principio. Ahí tres, sí, López Dóriga. Ah, qué fantástica cantidad. No, manches. Ya todo el mundo se está tragando sus palabras. Hay gente que está todo el día borrando cosas en el, en el, en las redes sociales. Porque, pues, la señora no es nadie. No construyó nada, no... Tiene tres, tres libros leídos. Y los cuatro son de TV y novelas. Entonces no tiene una forma, no formación, no tiene idea. O sea, no es una estadista. O sea, para pronto, entonces, bueno, lo que vamos a hacer, la verdad, va a ser divertirnos. Viendo cómo cae cada vez más profundo. Y, pues, será una, será una, será una muy aburrida contienda electoral. Qué bueno. Y veremos, pues, lo único que les va a quedar va a ser inventar mentiras. Como, ya sabe, la gasolina ya vale ocho mil dólares cada una. A eso, a eso. Sí, sí, sí. Va a estar basado en mentiras todo lo demás, ¿no? A eso voy, mi querido Jairo. De hecho, alguien que creo que viene de revisar cómo están los precios de la gasolina es el buen Poncho Gutiérrez, que ya va llegando aquí a esta mesa de análisis y a la cual también le doy la más cordial de las bienvenidas. Y así, un bonito, un bonito año para el maestro Poncho Gutiérrez también. A ver, querido Poncho, yo creo que ya sí estamos empezando a ver que estamos en Venezuela, porque los rastrillos van faltando, algunos faciales y otros de cabeza. Entonces, preguntarte cómo estás y cómo te va. Muy bien, muchas gracias. No, ya desde hace algunos meses faltaban rastrillos. Ya hasta Anaya estaba cambiando ese look de rodilla que tenía. No solo había falta de rastrillos, sino también de tijeras. Y por eso tenía este tipo de... Este look que ya no era cerillo, sino que era como cebolla cuando se echa a perder y le salen como pelitos. También es un look que tenía Anaya. Pero sí, mira, ya regresando al tema de la gasolina, están más locos que nunca y eso es mucho decir. Incluso los mismos opositores están en Twitter, por lo menos, aceptando que no es el flanco por donde atacar. Si quieren terminar con la dictadura castrochavista, mocinista, fetichista de AMLO y próximamente de Claudia Sheinbaum, ellos mismos dicen, dejen de mentir, dejen de inventar tonterías. Yo hace rato fui con mi patín del diablo a revisar este... Se le estaba acabando ahí, venía la rayita de cuántos kilómetros le quedaba. Entonces, llegué a cargar gasolina, pero pues se me olvidó que no es de gasolina mi patín eléctrico, pero aproveché para ver cómo estaba el precio. Aquí a la vuelta está en 22.50, 22.60 más o menos. Hay que ser muy tramposo para agarrar el precio más alto, el precio más alto de cualquier gasolinera en todo México, llámese, no sé, en el norte, y decir que la gasolina en menos de 24 horas ya cuesta 30 pesos. No solo hay que ser tramposo, hay que estar muy menso para pensar que vas a engañar a la gente, que hoy va a salir a la calle y que a la vuelta de la esquina va a ver que no está en 30 pesos. Y entonces tú quedas como un o tarado o mentiroso o desconectado o no sé, no sé cómo puede quedar una persona que quiere ganarse la confianza de la gente, en este caso Xochitl Galvez, y que sale a decir, ¿qué creen mexicanos? ¿Qué creen? Yo los voy a salvar de la dictadura porque hoy cuesta 30 pesos la gasolina, Manuel. Y sales tú como, ¡ah! Se me dijo, se me dijo, ya somos Venezuela, se nos dijo, Chairos, no puede ser. Y vas a la gasolinera, oye, pero está en 21, no está en 30. Ah, entonces se cancela la venezuelización. Y queda como mentirosa tu tía Xochitl Galvez. Y es una tras otra, tras otra. ¿Qué ganan? Sabemos que ganan el like de su audiencia fanatizada, los P-haters, los que odian a AMLO. ¿Pero qué pierden? Credibilidad. ¿Y qué significa eso? Votos. Entonces, podríamos enojarnos, pero no. La verdad, estamos muy contentos de que ganan ese tipo de cosas. Su mitomanía es como una soga que se echan al cuello. Y en el 2024 se van a aventar un brinquito. A ver cómo les va. Muchas gracias, Poncho. De hecho, tú te acordarás, Jairo. Ahí sí, esa sí me tocó. El primero de enero de 2017, cuando sale protestas sociales a través de un gasolinazo muy fuerte que se dio con Enrique Peña Nieto. Y hubo saqueos, ¿no? Todos los Oxxos temían por su vida. Las tiendas estaban siendo saqueadas. Era la forma, ¿no? De protestar de muchas personas, ¿no? De un modo bastante peculiar por los aumentos a la gasolina. Y había cada cual economista de esos que dicen que ahora vale 30. No, 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 no. A ver, si aumenta la gasolina, no crean. ¿Por qué? Si nomás afecta a los que tienen coche. No, o sea, si aumenta la gasolina, sobre todo en un país petrolero como lo pretende ser México, aumenta todo, ¿no? Y bajo ese mismo efecto, pues sí se causó una desestabilización, por lo menos de imagen y de credibilidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ya era bastante triste, ¿no? De lastimar un poco más con el 14, 15% de credibilidad que le quedaba. O sea, trataron de replicar lo mismo. De hecho, yo estoy analizando ahorita las tendencias en Twitter y resulta que la más, una de las, de estos trending topics es gasolinazo en mayúsculas con más de 40 mil publicaciones. O sea, la gente habla de un gasolinazo, pero entran a los tuits y preguntan, oye, ¿y en qué gasolinera viste que está en 29? Ah, no sé. Es que lo vi en una columna de opinión de Milenio. ¿Qué? O sea, como de qué. No hay evidencia de ello. Y está comprobado que el tema del gasolinazo, pues sí genera aversión social. Pero hay que comprobarlo para empezar, ¿no? Sí, creo que evidentemente todo esto se basa en, pues en creencias mágicas, cómicas, musicales, ¿no? Porque yo también puedo decir, de pronto, no, ¿qué creen? Si hay una refinería ahí atrás de la barda que hizo Calderón. Si hay, vayan a verla. Y de repente se va a secar y van a decir, pues no manches, no hay nada. No, no, imagínenla. Entonces, de repente, pues evidentemente hay esta manipulación de los medios y sobre todo la parte digital. Pues de repente puede manejar ciertas cosas. Pero la verdad es que la realidad es más necia, más necia que cualquier fantasía de ayer y hoy. Es decir, pues te pueden decir que está a 200 varos. Pero si aquí la compras a 22, aquí enfrente, en mi casa, aquí enfrente hay una. Entonces, pues ya que es muy interesante. ¿Qué timo es este? Están jugando con mis sentimientos. O sea, imagínate la gente que se la creyó, ¿no? Y salió corriendo a llenar el tanque, después para ver si no subía más, ¿no? Y nos encontramos con que pues estaba igual que el peso que anoche. Entonces, es una práctica súper, ultra burda, ultra baja, pero además que no funciona. Al final la gente se va a dar, se da cuenta que eso fue un atraco, que te están quitando el tiempo, que están inventando cosas y que ni Marco Cortés va a tener la manera de explicarlo, o Carlos Mota, o el de cualquier otro, ¿no? Entonces, van a salir, se van a quedar callados y ya no van a decir nada. Los palderos de la Raki van a hacer lo mismo. Pero el chiste es el efecto, el efecto que causa, ¿no? Causar el efecto distractor, el generar odio y rencor, ¿no? Mira, lo más que te puede generar tranquilidad en todo esto es que no ves gente cargando pantalla. Entonces, como no vi eso, digo, está tranquilo, porque regularmente, ya sabes, yo de fuerte se roban las pantallas. Este, pasa algo y ya llevan las pantallas encima. Entonces, pues como no he visto gente pasar con sus pantallas ni nada de eso, quiere decir que la cosa, que la cosa está calmada y que una vez más la oposición está buscando. Pero está buscando en el lugar erróneo. Bueno, por un lado los intelectuales como Aguilar Camín, ¿no? Todos los días hacen ritos satánicos para que caiga una apocalipsia tremenda sobre México para que pierda a Claudia. O movimentar esta serie de mentiras absurdas que no les ayudan en nada. Al contrario, los hunden todavía más. Vamos a ver cómo viene la próxima encuesta. Después de esto, o sea, la poca gente que creía en estos personajes ultraderechosos, pues me temo que ya no lo va a hacer, ya no los van a pelar y se van a quedar solitos, solitos, solitos. Muchas gracias, Jairo. Algo que también recuerdo de estos posts dentro de la tendencia en Twitter, Poncho, es que develaban ahí, sí, pero a ti te prometieron que iba a costar 10 pesos la gasolina. Y sí, no está a 30, pero siguen 22, ¿no? O sigue 21, sigue 23. ¿Dónde están tus 10 pesos la gasolina? Entonces dices, ¿por qué la necesidad de mentir a 30 para recordar una...? O sea, esquivan con otra, ¿no? Y es como de, ¿de qué estás hablando? Pero el punto original es que mentiste a conciencia de que no estaba en 30 y ahora me sales con que es que no está a 10. Bueno, ¿de qué se trata? Lo que hace la derecha irisa, y esto es bien común y no únicamente con el tema de los gasolinazos, mienten, o sea, afirman algo, ¿no? Y, a ver, Manuel, a ver, a ver, eres un chairo que no te das cuenta del punto A y los desmientes. Sí, Manuel, pero el punto B, ¿qué? Los desmientes el punto B. Ay, sí, 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 pero el punto C, ¿qué? ¿No? Y termina la conversación, ya lo desmentiste cuatro veces. Ja, ja, qué buena maroma, no me pudiste ganar ninguna, te bloquea. Mienten con otra, mienten con otra. Voy a intentar explicar un resumen de este tema de los gasolinazos. De hecho, ahorita estaba grabando un TikTok, más o menos explicando eso, porque este es el último enero en el que va a estar Andrés Manuel de presidente. Tengo yo un registro. En los últimos tres eneros, primero de enero, estando AMLO como presidente, de verdad, primero y segundo de enero, ¿qué es lo que hacen? La narrativa del gasolinazo. No que ya no había gasolinazos, haciendo lo mismo con los titulares. De verdad, acabo de compartir en Twitter hace rato eso. Publicaciones de hace uno y dos años con lo mismo que están haciendo hoy desde hace una hora, unas horas. Ponen, agarran el precio más alto de la gasolinería X, que esté en 28, en 29 pesos, y ponen, a partir de enero, el precio llega hasta 29 pesos, hasta 30 pesos. Hashtag gasolinazo. Te dan la narrativa, te dan esta posverdad de que hace 24 horas costaba lo que costase en diciembre, el 31 de diciembre, y ahora cuesta la mitad más, ¿no? Cuesta un 50 más, 60 más, 30% más, lo cual es falso. Pero no les interesa si es falso o no. No les interesa ese análisis. Lo que les interesa es repetir esta idea de que López sigue haciendo los gasolinazos. Ahora, ¿qué es un gasolinazo, por Dios? Vámonos al diccionario. Mi primer diccionario derechairo. Gasolinazo. Cuando la gasolina cuesta un centavo más que ayer, no, amigo derechairo. El gasolinazo era este incremento que se hacía el primero de enero durante los últimos sexenios. ¿Por qué? Porque antes de la reforma de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, el precio lo fijaba al mercado. El gobierno ponía, perdóname, el precio lo fijaba el gobierno porque no existían estas empresas, esta competencia, todo lo que vino a hacerse desde 2014 con el tema de la aprobación de la reforma energética. Entonces, el gobierno era quien decidía, quien ponía el precio único. Ponían el precio único. ¿Y qué hacían con este ajuste anual? Pues el gasolinazo. Y no eran dos o tres centavos, eran pesos de diferencia. Por eso, Peña Nieto recibió el país con una gasolina a 11 pesos el litro y la entregó en casi 20 pesos el litro, amigo. Sí, casi el doble. Y Calderón igual. Y AMLO lo recibe a 20 algo, 22, 23. Y hoy está a 22 el promedio, sin considerar el precio máximo y el precio mínimo de algunas gasolineras porque a partir del fin del sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, con la reforma energética, entonces ahora sí se regulaban según las fluctuaciones del mercado, según la OPEP, según lo que pasará en todo el mundo. Y también existe esta libertad de que cada gasolinera, cada empresa le puede poner el precio que sea. Por eso los lunes en la mañanera salen a decirte esta es la gasolinera más pasada de Rosca y esta es la más cara del país. 29 pesos con 80 centavos. Y la más barata es esta. Les damos un aplauso a la gasolina más barata que es la empresa tal de Veracruz. Mira, tengo producción, tengo producción. Es más, espérame, espérame, vamos a ponerle más. Le damos un aplauso a los más barateros y a los más careros les decimos que no se pasen de lanza que nos están dando en el bolsillo. Hay producción, Manuel, ¿dónde queda la austeridad? Una representación de la sede del PAN fue la última. Exactamente, esta es la del PAN. Así, ¿no? El PRD el 31 de diciembre recibiendo el 2024, sabiendo que es su último año, era como sabiendo que van a perder su registro este año. Entonces, eso es lo que pasa. Cualquier persona que les venga a decir que siguen los gasolinazos con AMLO, les está mintiendo. Hay un incremento en la gasolina, sí, incluso sube y baja, dependiendo de muchos factores. Tanto así que yo he dicho que cuando la gasolina baja, sí influyen muchos temas internacionales, pero también decisiones del gobierno. Es un tema, no es tan difícil, realmente no es tan complejo, pero hay gente a la que no le conviene entenderlo. ¿Por qué? Porque me conviene decirte que los gasolinazos son peor que nunca por culpa de López. Y finalmente, el tema de los 10 pesos. Lo vuelvo a contextualizar. En el 2016, en un evento de Morena, cuando AMLO era todavía un candidato, él dijo, 2016, ahí les va el contexto, viajamos en el tiempo, viajamos en el tiempo, vamos al 2016. 2016, 2016, estoy en un evento de Morena. Bob, estás en un evento de Morena 2016, y la gasolina, ¿cuánto cuesta? Oh, cuesta 13 pesos el litro, hoy, compañerito de presidente. Señor AMLO, ¿qué tiene que decir usted hoy, 2016? A ver, si hubiéramos ganado nosotros, Morena hubiera ganado hace cuatro años, hoy la gasolina costaría 10 pesos, pero pues no cuesta eso porque no ganamos. Muy bien, presidente. Regresemos. 2024, derechairos, ¿ya vieron ese video? ¿Qué pasó? ¿Tu presidente dijo que cuando él ganara la gasolina va a costar 10 pesos o no, chairo? Atolito con el dedo, chairo. Buena maroma. Amigo derechairo, pejeir, derechango, odiador de AMLO. Si el presidente dijo, hoy tengo frío, hace 10 años, no significa que en este instante tenga frío. Si el presidente dijo hace casi 10 años, si hubiese ganado a Morena, hoy seguramente la gasolina en lugar de costar 13, costaría 10. No significa que hace dos minutos prometió que la gasolina iba a costar 10 pesos. No lo quieren entender porque no les conviene entenderlo. Entonces, nos dicen chairo, maromeros, bla, 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 pero siguen en su mentira. Y ahorita que mi amigo Jairo Calixto haga su intervención, con no tanta producción que la mía, porque yo así, yo aquí le pongo este, yo le metí millones de pesos en producción. Les voy a hablar sobre el efecto de Xochitl diciendo, te mintieron, Jairo, te mintieron porque hoy la gasolina cuesta 30 pesos. Cuando cualquier persona que vaya a una gasolinera está viendo que no. Vamos a ver, vamos a una pausa de la producción y regresemos con Jairo Calixto. No se vale, pues aquí se aprovecha Poncho porque tiene toda la producción, tiene todos los materiales. Pero no tiene el... Mira, este no lo tienes. ¿Tú es neta? ¿Tú es neta? Me falta eso. ¿Tú es neta? Tengo un amlito, lo voy a traer ahorita para que diga, a ver, a ver quién se alcanza primero. Estaría bueno que me des... En lugar de consola de esas de DJ que tienen efectos, un día voy a poner un amlito, boca arriba. Ahí está, mira, un amlito boca arriba y con el micrófono. Abrazos, no balazos, ¿no? Eso es el caliente. Y mi gente... Eso es el caliente. Aquí va a empezar una competencia sin fin, así que mejor... Sí lo voy a interrumpir en bien de la eternidad. Jairo, Poncho, tema final, agradeciéndoles bastante. ¿Qué onda con los clavados? En todos los sentidos. Romel Pacheco. Hay gente muy clavada. Hay gente muy clavada. Hay gente muy clavada. Yo quiero decirlo, yo me fui dos, tres semanas. Vuelvo y Romel Pacheco, Sergio Mayer, Herubiel Ávila, Alejandro Murad, digo, ¿qué pasó? Pero lo que más risa me da, honestamente, fue el tema de Pacheco, y les voy a decir por qué. No por un apellido, no por el apellido exactamente, sino por lo siguiente. El anuncio lo hacen el 31 de diciembre, ¿no? Eso funcionaba en los 90s, en los 80s. Ah, que vamos a tener que subir los impuestos al 700%, pues lo haces en una Navidad, en un 31 de diciembre, mientras todo el mundo está festejando y cuando regresas, ¿eh? ¿Cuándo sucedió esto? Y lo mismo hizo Mario Delgado, en este caso, presidente de Morena. Ahí como que en un tuit que no quería que se viralizara mucho pública, oh, pues, ¿qué creen? Las encuestas dicen que Romel Pacheco ganó la encuesta para ser candidato a la alcaldía de Mérida, Yucatán. Quien haya hecho este edit de los... No, 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 no. Maravilloso. Y los créditos van para Adrián Estrella, que es la productora de este espacio. No, no, qué maravilla. Sublime. Sí. Sublime, Jairo. O sea, como que Mario, Mario en plan de ojalá no lo vea nadie, voy a postear esto hasta este momento, querido Jairo. Ese tuit de Mario Delgado tiene 1.4 millones de impresiones. O sea, desaparecido, no pasó. O sea, mira, a mí, a mí, digamos, en estas contiennes electorales evidentemente hay cosas que, pues, requiere negociación, requiere, pues, crear gente a otros partidos, ¿no? Es natural, es natural, es natural, siempre ha ocurrido, no es la primera vez, pero después de la experiencia terrible que estuvimos con Kinky Telles, con Germán Martínez, toda esa gente miserable y traidora, pues, era para que hubiéramos aprendido algo, ¿no? Y creo que sí, la verdad, no entiendo qué te puede servir Sergio Mayer, o sea, o sea, ya no está ni para encuerarse, dijeras, bueno, que se encuerde y va a traer público, pues no, no, ni para eso sirve ya, ¿no? Para que quédate una bolita que sube y se baja, no sirve. Para eso está Noroña con las fotos que suben toalla, él lo dijo. Noroñas, Noroñas debería tener su solo para mujeres y para hombres. Solo para Chairas. Solo para Chairas, sí. Pero no puedes negar que Rommel Pacheco tiene más cuadros que la oposición. Eso sí, pero de lejos, de lejos, de lejos. Bueno, cualquier persona tiene más cuadros que la oposición, de hecho. Sí, no, bueno, hasta yo, imagínate. ¿Cómo está la cosa? Perdón. Aquí, el asunto es que, digamos, ¿de qué te sirven políticamente? ¿Cuántos votos va a traer? ¿Cuánta gente va a jalar? Este, no sé, no creo que Sergio Mayer tenga, digamos, como no se jale a la banda de, a las, a las Flans y a las Pandora, no veo quién más vaya a venir. Y luego, Herubiel Ávila. es uno de los ungidos del grupo Atracó Mucho. O sea, no hay grupo más corruptales en el país que ese. Bueno, luego, Murat, o sea, ¿cómo está la cosa? Que Murat, Alejandro Murat, es el más decente. O sea, ya cómo está la cosa, ¿no? jalando personajes, bueno Rubalcaba, que tristemente acaba de tronar, no puede ser, con Sandra Baticuevas, que tristeza eso es para lágrimas y risas pero no te ¿qué te pueden aportar? no sé, ¿10 mil votos? ¿100 mil? no creo no creo, está de capa caída o sea, está para que no los dejes pasar o sea, mándalos a intendencia nada más pero si llama atención, porque el joven Pacheco que además tiene el peor video que puede tener nadie en la historia, es un video donde está celebrando la derrota de Morena con el tema energético, y lo peor de todo es que me lo está manoseando Mariana Gómez del Campo acá, no, mi rey, no sé, que a la madre o sea, no, de veras ahí sí, tarjeta, árbitro, tarjeta o sea, de veras pues le pongo una manoseada, pero espeluznante, esa es de Ministerio Público, entonces ¿qué te puede ayudar? yo lo que, yo, yo, este digamos, en broma y en serio digo, yo digo que podemos inventar una, un adminículo un adminículo que se llame la mano que aprieta ¿no? así entonces, está conectada a ciertos sensores, ¿no? y la pones en sálvase a la parte de cualquiera de estos personajes pensemos en Sergio Mayer o en Pacheco entonces, en el momento en que usted vaya a cometer una perrada que vaya a dar el quinquitellazo que vaya vaya a ir a la traición automáticamente la mano va a apretar entonces las gónadas pueden salir un poco dañadas entonces yo creo que no es mala idea que voy a, voy a hacer esto voy a, ya, ya, ya haciendo conciliábulos pues como los que hizo Germán Martínez ¿no? con, con Álvarez y Guasa y entonces estos sensores se aprietan y se agarran salva sea la parte y conforme más terrible sea, sea el hecho pues más van a apretar dando una lección absoluta para que estas personas no vuelvan a caer en las tentaciones del diablo o sea en las tentaciones del diablo o demás yo lo pongo a consideración del público conocedor sé de un científico que los puede fabricar rápidamente y sería muy bonito muy bonito imagínate cuando estás así en sesión ¿no? y de repente Sergio Mayer haciendo cara querido Jairo tengo entendido que tienes que retirarte porque tienes un asunto digital pendiente hoy martes ¿no es así? sí, hoy tengo tengo mi mi show pero espero que espero que lo podamos mira lo podemos probar con poncho ¿no? este aparato a ver no, 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 no debemos probarlo con poncho no sé no sé para qué tipo de experimentos me requieran pero no, no, no yo paso yo paso yo creo que yo también querido bueno pongamos a Vicente Serrano hay que mandarle hay que mandarle la invitación sí un prototipo un prototipo para ver si funciona oiga queridos mucho gusto compartir con ustedes de verdad es que ya saben que los admiro los quiero los abrazo me gusta cómo generan odio y rencor en las redes eso me satisface hay mucho derechairo de veras yo veo mi paso y veo y estos derechairos ¿qué les pasó? tirados en el suelo vomitando seguramente vieron un tuit de poncho o de Manuel seguramente o de jairo también es que si es como mira cuando es como no sé cucarachas u otro tipo de insectos con todo respeto por estos bellos innecesarios es como poner en las mañanas en un en un tweet no poner voy a desmentir una tontería que dijo un derechairo o que están diciendo todos y agarras matabichos y te vas a desayunar regresas con el cafecito y en tu cuarto donde echaste y hay tres cuatro cadáveres y y entonces es lo que haces no tienes ni que estar al pendiente pones yo les pongo todos los los quiero mucho a los derechairo entonces pongo todos los días buenos días a mis queridos defensores de la del derecho a la desinformación no y ahí lo dejo y me voy a desayunar me echo mis chilaquiles no mi atole con el dedo regreso regreso y ya y hay este doscientos comentarios caca palero sí pero tú y ocho bloqueados no son así como de verdad son como que maravilla si es un espectáculo no sé que eso eso es lo de Xochitl matando al matando al pavo no lo vi qué maravilla es que de verdad el pavo pues ya como sabemos está muerto pero Xochitl le me y luego le quería poner más relleno cremosito no qué cosa no se lo recomiendo para estómagos sensibles lo voy a ver pero con esta descripción de Jairo creo que es más que suficiente un gran abrazo os quiero os quiero bien y déjense ahí por favor déjense ahí muchas gracias querido Jairo te dio un fuerte abrazo y estamos en contacto mucho amor Jairo mucho amor bueno ahí el maestro Jairo Calixto Albarranga hablando con nosotros cuídense cuídense bueno ahí está mi querido Jairo Poncho antes de irnos de esta primera mesa si me gustaría escuchar también tu opinión sobre el tema Mayer Pacheco y en una de esas lo que venga porque pues al final la sorpresa terminó siendo acá adentro que hay realmente una necesidad o si funciona en una lógica de pragmatismo político Poncho hay un tema de pragmatismo que tiene que respetarse yo entiendo yo entiendo que incluso desde la fundación de Morena cuando dicen vamos a tener varios espacios diputados regidores bla 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 tienen que decir pues ni modo hay que levantar las piedras y sacar personajes horribles de otros partidos o ni siquiera horribles de otros partidos por eso tanto dicen sí pero el nuevo PRI está en Morena a ver güey en Morena están de todos los partidos porque de dónde sacas políticos si no hay si Morena acaba de nacer pues de los partidos políticos punto y aparte hay cosas pragmáticas muy dolorosas por ejemplo yo estoy seguro de que Morena tuvo que negociar con líderes sindicales con gente famosa con personas que le escalaran muchos votos con tal de sacar al PRI al PAN o bla 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 yo entiendo y no estoy de acuerdo pero entiendo que en esos casos bueno es que me está garantizando 100 mil votos de un sindicato que no es correcto que no está bien pero entiendo por qué optaban por esas cosas pero Sergio Mayer qué aportaría qué aportaría a ver Lili Tellez en su momento cuando era 2018 2019 que decía yo también me creí lo de que López era un peligro para México y también pensé que la izquierda nos iba a convertir en Venezuela pero reflexioné y me di cuenta de que bla 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 y gracias a este gran presidente no sé qué más llega al Senado de repente se da cuenta de que no es tan pro aborto se da cuenta de que no es tan izquierdista y tenemos a un símbolo de la derecha la derecha moderna como dice ella que para mí la derecha moderna es un proyecto que propone transmitir por Zoom la quema de brujas ¿no? eso es como una derecha moderna ese es el Lilitellazo después llega un Sergio Mayer que empieza a ser crítico con Morena que está muy bien que se critica Morena dentro de Morena pero Sergio Mayer un personaje que sale a marchar defendiendo al INE un Sergio Mayer que sale a marchar a defender la corte con su playera Rosita a decir que la candidata ciudadana y que ni PRI ni PAN pero está pegado con el PRI y el PAN un personaje que prácticamente era un marco cortés más en las marchas y de repente sale y ya está purificado por Morena no me parece que ahí no te digo una cosa es el pragmatismo de yo entiendo que tú tienes muchos votos tienes dinero tienes fama tienes medios tienes experiencia ni modo con tal de destruir al PAN pues vente nada más pórtate bien no hagas mucha publicidad porque no nos gusta que te tengamos aquí y otra es sí tú que insultaste al presidente tú que le dijiste que era no sé qué y no sé qué ven vamos a defender el gobierno de Morena no me parece innecesario y no solo innecesario contraproducente en exceso porque ¿qué representa en beneficio tener a estas personas? yo creo que nada yo creo que es es darle elementos y herramientas a la oposición que están berreando desde hace seis años que Morena es el nuevo PRI y pues vas y agarras a lo impresentable del PRI y vas y redimes y ¿cómo se dice? cuando ese término religioso de cuando exorcizas no no pero bendices a alguien y lo libras ay cuando del infierno este ay se me fue es ex ex algo no me acuerdo que lo mandas al al revés que agarras a alguien condenado y lo se me fue agarras a alguien condenado del infierno es lo que hacía Dante Alighieri bueno es lo malo de no ir a misa Poncho te digo te digo no es que soy medio pejereje yo entonces hace mucho tiempo que no voy mi tía la panista ya me pejex comulgó pero bueno lo que hacía exonerar no excomulgar no tampoco hay otra palabra absolver exactamente Juan Manuel muchas gracias absolver que absuelven a estas personas condenadas y se hacen buenas dicen por ahí que el colesterol del malo se afilió a morena y se hizo el colesterol del bueno mágicamente no amigos no basta con eso de verdad hay que tener un filtro muy grande y preguntarle a Romel Pacheco oye pues ya estás aquí que vas a proponer oye responde a lo que dijiste antes porque lo hiciste mira esto fue sin querer este efecto fue sin querer es que hice esto creo que esto es el efecto creo que haces esto y a ver no sé no sé qué hice la verdad ya estoy aquí picando lo loco pero sí hay que ser muy exigentes y repetir ser simpatizante de la 4T no significa no criticar a la 4T porque se puede ser simpatizante crítico y no sólo se puede debemos ser simpatizantes críticos y obligar al partido que se dijo eje y pilar de la transformación a que se transforme en eso que nos prometió y si la oposición nada más va a estar ahí desde el basurero Moreno se andaba a PRI les vieron la cara sí amigos sí 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 es como un grillito sí papito los adultos estamos trabajando vete a dormir así hay que tratarlos pero pues bueno es nada más eso y terminar con esta reflexión qué es lo que hizo Xochitl hace rato mexicano te volvieron a mentir con el tema este del gasolinazo te volvieron a mentir Chairo porque hoy la gasolina cuesta 30 pesos cómo Xochitl se atreve o qué espera hablándole a decenas de miles de personas que vieron en vivo la mañanera y a los cientos de miles que después vieron la mañanera transmitida que todos los lunes el presidente y los funcionarios les explican mira el precio máximo significa esto una gasolinera que tiene la libertad a partir de la reforma energética del 2014 a partir del 2018 tuvo la libertad de poner sus precios por eso estamos señalando a la más cara de las gasolineras y premiando a la más baratera de las gasolineras así es como se define el precio y luego sale un titular que dice hasta 30 pesos la gasolina y estas miles de personas que saben en qué consiste el tema del gasolinazo saben por qué ya no hay gasolinazos saben lo que es el ajuste de la fluctuación de los precios de los precios del mercado saben qué es el IEPS saben qué es este ahí se me fue la palabra el dinero que pone el gobierno el IEPS ay ando muy distraído hoy mi querido Manuel se nota que si nos fuimos de vacaciones si todavía traigo confeti en el pelo imagínate también y me baño de la navidad el subsidio gracias María el subsidio todos estos conceptos y términos que las miles de personas que están viendo la mañanera saben por dónde va estés de acuerdo con el presidente o no sabes de qué trata esto y que salga Xochitl a decirte te están mintiendo porque la gasolina hoy en México cuesta 30 pesos te están mintiendo date cuenta y dices tú estás mintiendo y ni siquiera tengo que ver la mañanera salí a Loxo y vi que la gasolina está en 23 pesos tú estás mintiendo y le dices a la gente que le están mintiendo cómo se le puede llamar a una persona así a una persona que te dice abre los ojos Chairo tonto te están manipulando Chairo tonto abre los ojos cuando tienes enfrente el precio real mientras escuchas a Xochitl diciendo que la gasolina cuesta 30 pesos de verdad de verdad es un tema psicológico es un tema de una campaña horrible y este 2024 la oposición podrá desaparecer pero no fueron completamente inútiles mi querido Manuel la oposición es un excelente mal ejemplo de cómo no hacer política y nos quedamos con eso muchas gracias su oposición por todo lo que hicieron jamás olvidaremos su vida lo que hicieron estos años en México y gracias a ustedes nos daremos cuenta de cómo no hay que hacer política querido Poncho yo te agradezco bastante mucho 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 que aparezcas por aquí 2 de enero ya hay que trabajar hay que de nuevo ponerse al día y con la oposición pues resulta ser un poco complicado cuando distingues lo que es la verdad la realidad y lo que no querido Poncho muchas gracias te abrazo a la distancia te deseo un feliz año nuevo con mucha salud amor cariño éxito prosperidad te pido por favor que nos apoyes con tus redes sociales y gracias de nuevo claro que sí me pueden seguir en YouTube aquí como Poncho Gutiérrez apenas estoy comenzando mi canal así que ténganme compasión y piedad también me pueden seguir en Twitter o en X como le quieran llamar donde aquí en X arroba Poncho Woods en Instagram como Poncho punto GTZ en Facebook como Poncho Gutiérrez y en esa y en la página de Only Chairas también pueden encontrar según yo también estoy así como Poncho Woods en Only Chairas me pueden encontrar muchas gracias los quiero mucho vamos a estar pendientes de todo lo que va a pasar y al ratito voy a subir a mi ah de veras el TikTok estoy como arroba Poncho Woods también voy a subir un video hacer una breve explicación dos tres minutos del tema del gasolinazo para que lo compartan con sus tíos los panistas para que me los excomulguen para que les quiten la herencia pierdan los terrenos pero se vayan con la satisfacción de haber hecho enojar a un facho así que muchas gracias mi querido Manuel y nos vemos estos días a ver que a ver si ya nos convertimos en Venezuela la siguiente semana o en Bolivia aunque sea mi querido Poncho muchas gracias también un fuerte abrazo y estamos en contacto igualmente mi querido Manuel te mando espérame amor con amor se paga amor con amor se paga este te mando rayitos este también unos mira de año nuevo unos cuatecitos y te digo porque estaban diciendo que se tenía yo post-covid que se me estaban olvidando muchos términos sí efectivamente entonces cada vez que me quedo pensando es así como mira ahí está el así como ves no carburo pero bueno discúlpeme también no solo es post-covid también se llama edad así como me ves te verás Manuel yo por eso yo por eso estoy disfrutando estos años bastante denme un fuerte abrazo querido estamos en contacto